Vamos. 7 con 3 minutos. Es momento de salir de estudio. Así es, Luisa. Está nuestro compañero Jorge Salazar en la avenida Pedro Menéndez Gilbert a propósito de un conato de incendio provocado por chamberos en los bajos de un paso a desnivel. Tocayo, ¿qué va a pasar a las 9 de la mañana? Buenos días, es Jorge Luisa y amables amigos. Dice una frase que guerra avisada no mata gente. Y esta fue aplicada, le cuento, por muchos conductores que circulan diariamente por la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Hoy, desde las 5 de la mañana, vimos muchos carros circular por acá, algo que no es habitual. ¿Qué han hecho las personas? Como se acostaron ayer, sabiendo que el puente estaba bloqueado, cerrado a la circulación vehicular, salieron muy temprano de casa. Pero no sabían que esta merugada, aproximadamente a las 3 am, se tomó la decisión de abrir nuevamente, de aperturar el paso de los carros por esta estructura de hormigón. Efectivamente, ayer a las 4 de la mañana se reportó un incendio, una quema de cables robados para exhalar el cobre. Esto pasó a mayores 5 horas. Las llamas castigaron las bases de este paso a desnivel. Finalmente, pues ya cuando la superficie empezó a abrirse, salía humo, agua hirviendo, se temía de que el hierro de los pilares y las bases empiece a verse afectado, se trajo una retroexcavadora, se rompió el hormigón y finalmente los elementos de la casaca roja ingresaron con manguera en mano para apagar el fuego, remover escombros y constatar si no habían víctimas mortales. Todo quedó en orden, pero hoy a las 9 de la mañana se ejecutará la última, 9 y 30 me dice mi compañero, 9 y 30 de la mañana se realizará la última evaluación técnica. Van a venir con equipos sofisticados para ver si el hierro no se ha visto afectado y se ha movido un poco. 9 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde esto va a estar cerrado. Así que es importante que usted escuche las recomendaciones que más adelante va a dar la ATM respecto a las rutas y vías alternas para que no se vea afectado por este cierre. Ayer estuvimos acá presentes, le seguimos paso a paso, seguimos paso a paso el proceso de lo que fue todo este incendio que acarreó muchos problemas y en la siguiente nota que le vamos a presentar en este momento, le mostramos cómo se desarrolló esta cobertura. Presta atención. La presencia de gran cantidad de humo saliendo desde la parte baja del paso a desnivel congregó a decenas de bomberos. La novedad fue reportada a las 4 de la mañana. Pocos minutos después se constató que se trataba de una quema de desechos en un área cerrada de la estructura. El acceso era sumamente limitado, al menos bomberos no podíamos ingresar allá, tuvimos que hacer esta entrada forzada, forzada con equipo rescate, hicimos boquetes, aplicamos líneas de agua, que había bastante ropa, basura, y se presume actividades de cachinería. El puente está ubicado sobre las avenidas Pedro Menéndez Gilberi y Carlos Luis Plaza Dañín, junto a la ciudadela Atarazana. En el sitio pernoctan varias personas en situación de indigencia. Aparentemente, una de ellas se encontraba quemando cables de energía eléctrica robados para extraer el cobre. Por ascender una vela, a la final se quedó dormido, porque me imagino que se tiene que haber quedado dormido por el hache, y después de la vela prendida. La Policía Nacional se encuentra realizando operativos con la finalidad de que estas personas no pernocten en el lugar, porque producto del consumo de sustancias sujetas a la fiscalización pueden producir robos, hurtos. Cerca de cinco horas después, en la superficie del paso vehicular, empezaron a originarse varios orificios, de donde salían agua hirviendo y humo. Personal de Evaluación de Daños de la Corporación para la Seguridad Ciudadana realizó una inspección en el sitio. Aseguraron que la estructura no se vio comprometida. ¿No va a pasar a mayores? No, esto no va a pasar a mayores. Es una estructura de hormigón, o el durmiente, como quiera decirle, es bien grande. La novedad causó un fuerte congestionamiento vehicular, que duró horas, y obligó a muchos a bajar de los buses para transitar a pie. ¿Le ha tocado caminar cuántas cuadras? Uh, como veinte cuadras, más de veinte cuadras. Ha afectado tres cantones exactamente, Guayaquil, San Borondón y Durango. Finalmente, se hizo uso de una retroexcavadora, con la que se rompió uno de los muros del sitio. Luego, los elementos de la casaca roja ingresaron, apagaron las llamas, removieron escombros y descartaron la existencia de víctimas mortales. Informó Jorge Salazar. Si algo bueno se puede rescatar o resaltar de esta novedad, es que mucha gente el día de ayer hizo ejercicios. Venían caminando de la puntilla de Durán, otros trotando porque llegaban tarde al trabajo. Es lo único bueno. Ayer, pasadas las diez de la noche, nuestro compañero Charlie Pisa estuvo en este lugar, y todavía estaba bloqueada la circulación vehicular en el puente. Por esa razón, muchas personas hoy madrugaron, pero televidentes pasan por aquí y dicen, ¿por qué no avisan? En van, no hacen madrugar. Ojo, si se va a cerrar el puente a las nueve y treinta de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Y si usted quiere conocer las alternativas que tiene, es decir, otras vías y calles, otras rutas para dirigirse del norte al centro de Guayaquil, preste mucha atención a las recomendaciones de la ATM. Me conversamos con el general Luis Lalama, director de operaciones de esta entidad. General, buenos días. La gente quiere saber, a partir de las nueve y media de la mañana, qué otra ruta puede coger para dirigirse del norte al centro y sur de Guayaquil. Bueno, las recomendaciones que se han hecho, y en coordinación con la CTE, es que el tránsito que viene de Durán puede utilizar la avenida León Férez Cordero, es decir, la que va por Zamordón, y salgan directamente a los puentes nuevos, el puente tanto de la José María Egas como el de la Joya, para evitar llegar acá a la Pedro J y, lógicamente, con activamiento vehicular. Ah, una vez en el norte, en Sausas y Boradas, ¿qué otra avenida puede coger para ir al centro? Tienen que avanzar hacia la avenida de las Américas, que está inclusive, se va a habilitar los carriles de la metrovía para que tengan mayor movilidad. ¿Seguro no van a multar? No, 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 eso ya está coordinado, así lo hicimos el día de ayer, y nuevamente lo vamos a hacer hoy. Ah, pueden circular por los carriles exclusivos de la metrovía, ¿en qué sectores? Tiempo, principalmente el de la avenida de las Américas, que es donde más se desplaza como vía alterna el tránsito que circula por esta vía. Listo, general, buen trabajo, muchas gracias, ya escucharon, pueden circular por los carriles exclusivos de la metrovía. Todo esto es como medida paliativa, porque a partir de las 9.30, 9.30 AM, se bloquea la circulación de carros por el puente de la Pedro Menéndez-Gilbert. Voy a tratar de acercarme al lugar. Para constatar cómo se encuentra la superficie del puente, ayer estaba bastante afectada. Para ello, vamos a pedir la colaboración. ¿Usted podría ayudarme? Estamos en vivo. Quiero avanzar por el puente, ayúdeme para que de repente no me atropelle un carro, ¿ya? Muchas gracias. Ya le con el general. Vamos a constatar cómo está la superficie, la carpeta asfáltica de acá, de este puente. Avance, Martín, que estamos siendo custodiados, no se preocupen. Por acá, por acá. El día de ayer, la gente se sorprendía, porque parecía volcán la superficie de esta estructura de hormigón, debido a que por la temperatura, por la calor, este elemento, el asfalto, empezó a derretirse, y se observaban, pues, las aberturas, los huecos, de donde emanaba mucha agua hirviendo, burbujeando, y salía humo. Aquí, el calor. Aquí, se ha lanzado material pétreo, como medida paliativa, para que igual los baches, estos huecos, no vayan a afectar los neumáticos, y el tren delantero de los vehículos. Ojo, esto es paliativo. Me dicen que bajando también el puente hay más baches, producto de el calor, que flageló, castigó este puente ayer en horas de la madrugada, y en la mañana. Acá hay otra problemática que está pasando en los puentes. Muchos televidentes nos escriben y mandan fotografías de lo que se vive diariamente, especialmente en la noche y madrugada, debajo de estas estructuras. La presencia de indigentes debajo de los puentes. Entre otras actividades, hay consumo de drogas, se queman los cables que se roban para extraer el cobre y venderlos en recicladoras. Que a propósito, es un llamado para que se haga una inspección en estos locales y clausurarlos. Pues están comprando el cobre de los cables robados, que tanto daño hacen. Y nos están comunicando que ya personal de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil está des... Gracias, agente. Gracias. Está desalojando a estas personas unos consumidores. Sí, consumidores. Pero también hay gente en situación de indigencia que no tiene casa. Hay recicladores. Bueno, ellos, entre otras actividades, pues, están provocando estos desmanes debajo de los puentes. Y ya esto está siendo controlado, pues, por el municipio de Guayaquil. Acaba de llegar personal ya de recolección de desechos acá, porque hay montículos de ropa, plásticos y todo tipo, pues, de desechos debajo de esta... de esta estructura. Lo dijo hace un momento el director de Obras Públicas. El municipio desconocía que acá en esta especie de habitación se almacenaban este material. Desconociendo aquello porque habían cerrado con hormigón, con hierro. Pero las personas que acá pernoctaban habían dañado las rejas por la parte de arriba del puente para ingresar y almacenar bultos y bultos de desechos. Y fue justamente todo esto que estamos viendo en este momento lo que se incendió el día de ayer durante cinco horas consecutivas. Hasta que finalmente llegó una retroexcavadora, se rompió el hormigón y ya los elementos del cuerpo de bomberos tuvieron más espacio para realizar su trabajo. Es el reporte, queridos compañeros y televidentes, amigos, y me despido con este dato, nueve y treinta se cierra la circulación en el puente, cuatro de la tarde nuevamente se lo apertura, ya la ATM dio a conocer las rutas alternas, así que guerra avisada no mata gente. Buenos días. Buenos días, gracias por ese completo reporte, mi querido Juanjito, amables televidentes, Jorge, importante que conozcan que pueden enviarnos sus mensajes a nuestro número que aparece en pantalla y les estaremos dando lectura, dando a conocer sus mensajes, donde ustedes nos cuenten qué ocurre en los diferentes pasos a desnivel y puentes que hay en toda la ciudad de Guayaquil y si nos quiere escribir desde otra ciudad y ocurre lo mismo, hágalo y a las ocho en punto estén muy atentos porque nuestro equipo de la noticia en la comunidad estará dando lectura y dando a conocer su preocupación y lo que ocurre en su sector o barrio en estos puentes o pasos a desnivel, ya sea desde el puerto principal o de cualquier otra ciudad del país que esté viviendo igual situación. Y también Luisa, vamos a ampliar lo que sucede allí en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Ahora vamos con Adriana Peralta, ella está en un operativo policial en un sector de la ciudad. Adriana, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge, Luisa, queridos televidentes, siete de la mañana con quince minutos y en estos momentos se desarrolla un operativo en la avenida Casuarina, pero yo quiero que ustedes conozcan cómo está equipada la policía, al menos de este distrito Nueva Prosperina que es uno de los distritos más conflictivos de la zona ocho y que también cuenta con una intervención. Es un distrito priorizado por el índice de hechos delictivos que se registran en este sector noroeste de la urbe porteña. Inclusive, como les decía, aquí están algunos elementos de la Policía Nacional que están maniobrando drones, cuentan con dos drones para hacer un sobrevuelo y que ellos puedan ver desde una mejor perspectiva si existen personas en actitudes sospechosas con algunas motocicletas que vayan a realizar actos delictivos. No solo el tema de muertes violentas que también es una situación muy conflictiva en esta zona, sino puede ser el robo a personas entre otros delitos. Conversemos rápidamente con el mayor que está a cargo del operativo. Si nos acompaña, por favor, por acá el mayor Fiallos para que él pueda dar una mayor, mayores detalles de todo lo que se realiza en este distrito. ¿Qué se puede hacer entonces con estos drones? ¿Ustedes están pendientes de las actitudes de personas? Muy buenos días. La Policía Nacional a través del Distrito Nueva Prosperina se ha implementado a los medios tecnológicos como en este caso son los drones con el fin de evitar los robos a personas, a vehículos, a motocicletas. Esta situación nos ayuda mucho en este lugar ya que es muy concurrido por personas. Se han detenido personas utilizando los drones. ¿Qué ha pasado? ¿Un caso específico por ejemplo, Mayor? Personas de la Policía Nacional es la primera vez que estamos incrementando este tipo de sistemas de tecnología con el fin de erradicar como nuevamente le indico el robo a personas, el robo a locales comerciales, el robo a vehículos, de motocicletas, ya que tenemos este inconveniente en este lugar. Entonces, hemos llegado a este punto a realizar estos operativos con los drones como ustedes pueden observar en este momento. Pasa también que es un terreno irregular donde hay muchos escondites para los antisociales, inclusive después de cometer un asesinato que también es una zona conflictiva en ese sentido, Mayor. Sí, exactamente. Este lugar de Nueva Prosperina como usted puede observar son vías de tercer orden y con los drones nos podemos de forma directa por medio del aire llegar directamente a las personas observar desde la pantalla del drone qué persona, qué individuo está cometiendo algún delito para inmediatamente proceder a la detención de esta persona o de las personas que estén cometiendo algún delito. Correcto, y en estos precisos momentos pues están haciendo revisión a los conductores de motocicletas de vehículos particulares pero también incluyen a los buses. Queremos conversar, permítame un segundo mayor, vamos a conocer la opinión de la ciudadanía que es muy importante. Como ustedes pueden apreciar justamente ahora están pidiendo los documentos a estos dos conductores de motocicletas haciendo la revisión pertinente. Caballero, buenos días, estamos en vivo para RTS. ¿Qué le parece este trabajo de la policía ahora utilizando drones inclusive? No, sí, está muy bien. Muy bien que tengan hecho lo de operativo porque hay demasiadas delincuencias también. ¿Usted ya le han robado por aquí? Aunque no, no han robado pero igual me decía que se escuchan hartos robos por aquí igual. ¿Qué ha presenciado? ¿Qué ha visto usted por este sector? No, tantas matanzas igual, emedrentando a otra gente. ¿Qué medidas de seguridad toma? No, hasta ahorita no tomamos ni una medida. Solo confiando en Dios, nada más. Claro, exactamente. Ya mi amigo, muchísimas gracias. Ahí está, por acá también están revisando el carro, como les decía los buses, de pronto en un nuevo enlace vamos a verificar cómo se realiza la inspección en los buses de transportación urbana. Recordemos que aquí también en lo que corresponde del distrito de Nueva Prosperina noroeste de Guayaquil las extorsiones es otra situación que aqueja muchísimo a los propietarios de locales comerciales, Mayor. Sí, justamente también en el tema de extorsiones por medio de mi coronel nuevo comandante acá del distrito estamos realizando ya un proyecto con los compañeros de Polco en estos locales y en diferentes locales del sector para evitar el tema de extorsiones el tema de las famosas vacunas Polco Policía Comunitaria para quienes no están relacionados con el término Sí, exactamente la Policía Comunitaria o los Polcos van a realizar un proyecto aquí en el lugar para evitar este tema de las extorsiones y las vacunas Muchísimas gracias y despedimos este enlace con las imágenes del dron ahí ustedes pueden realmente apreciar cómo se hace la inspección y qué importante que es el uso de la tecnología sobre todo en estos terrenos conflictivos como ese lugar donde nos encontramos son las 7 de la mañana con 20 minutos entiendo que producción me dice que tenemos que ir a un corte comercial pero quédense en nuestra sintonía que volvemos con más noticias no se les pegue de su pantalla ya volvemos son las 7 de la mañana con 28 minutos en dos procedimientos policiales agentes de antinarcóticos arrestaron a 6 personas presumiblemente involucradas en el envío de droga a Europa a través de la contaminación de contenedores en puertas por otro lado en Durán se decomisaron 478 kilos de clorohidrato de cocaína la unidad de puertos y aeropuertos de antinarcóticos de la policía nacional desarticuló a una organización delictiva dedicada al envío de droga a gran escala a Europa una investigación en las provincias de Guayas Manaví y Los Ríos como antecedente tenemos que en el mes el 5 de diciembre del año del 2020 llegaron y fueron aprendidos 582 kilos de clorohidrato de cocaína en el país de Malta procedentes de una exportación realizada desde el Ecuador en madera es así que estos 6 ciudadanos constituían un grupo delincuencial organizado dedicado al narcotráfico y específicamente a la contaminación de contenedores cada uno de los integrantes tenía una función específica dentro de la estructura ilegal algunos lo que hacían es en en comparación con el conductor desviarse para contaminar los contenedores están inmiscuidos algunos en lo que son las exportadoras y otros también las de consolidadores esto mientras que en otro procedimiento de la unidad antinarcóticos de la policía nacional se logró el decomiso de 478 kilos de clorohidrato de cocaína en Durán en una flagrancia estaba realizando la persecución a un vehículo chip color negro blindado en el cual las personas que estaban en el interior se salieron del vehículo y se ocultaron en la maleza y al hacer la revisión del vehículo nos encontramos con 480 paquetes cada bloque tenía el identificativo MK y su destino era el puerto de Guayaquil informó Maite Morán detienen a varias personas acusadas del cometimiento de distintos delitos como el secuestro y la planificación de atentados con explosivos como parte de las acciones investigativas y de inteligencia tras registrarse una muerte violenta en Pascuales personal policial de Dinased llegó hasta un domicilio en Puente Lucía donde integrantes de un grupo armado delictivo tenían en un inmueble encaletado artefactos explosivos armas de fuego y municiones según las autoridades los antisociales pretendían realizar atentados en entidades públicas privadas y unidades policiales para generar el pánico en los ciudadanos asimismo miembros de esta banda criminal mantenían simultáneamente secuestrado en otra vivienda cercana a un ciudadano inmueble que fue allanado por la policía para liberarlo tenemos que en la mañana en el sector de Pascuales un ciudadano venezolano fue sometido al delito de secuestro cuatro individuos forcejearon y lo intimidaron lo subieron a un vehículo y se trasladaron hasta este sector de Petrillo dentro de lo que encontramos fue un video el cual fue enviado a la jefa del ciudadano venezolano quien se dedicaba a los préstamos informales en las exigencias le pedían a la jefa del ciudadano venezolano mil dólares para la liberación inmediata y 50 dólares mensuales siete personas fueron aprendidas también en este en este allanamiento procedemos nosotros a la aprehensión de un vehículo marca cherry color rojo reportado como robado cuatro armas de fuego una pistola dos revolver y una cartuchera así como también sustancias estupefacientes y psicotrópicas todos fueron puestos a órdenes de la justicia informó Maite Morán son las siete de la mañana con treinta y tres minutos y ya se plantean las estrategias y operativos que se llevarán a cabo durante este feriado del uno de mayo día del trabajo se espera que al menos setenta mil turistas lleguen a los distintos balnearios del Guayas y de la provincia de Santelén se viene el feriado del primero de mayo y por esto la gobernación del Guayas ya plantea estrategias para evitar que durante estos días de azueto la delincuencia haga de las suyas en la zona cinco y la zona ocho es por ello que Francesco Tabaki daba cifras números de elementos de tránsito y policiales los cuales estarán en distintos puntos de la provincia efectivos del ATM un número de mil sesenta y tres fuerzas armadas mil efectivos personal médico tres mil adicionalmente tendremos a la policía nacional en lo que es la zona ocho tres mil quinientos uniformados zona cinco dos mil trescientos cincuenta y nueve esto da un total de diez mil novecientos veintidós servidores además de las actividades que se realizarán por el día del trabajo la autoridad de seguridad ya tiene contemplado esto también para las marchas del día del primero de mayo tenemos la alerta sobre todo lo que es aquí en guayaquil la avenida primero de mayo lo que es la avenida machana lo que es la avenida malicón simón bolívar está dispuesto la unidad de mantenimiento del orden para la cobertura al cien por ciento de la unidad de estas posibles marchas pacíficas que lo que se espera es un feriado tranquilo sin mayores inconvenientes se espera que hacia las playas tanto de santa elena como de general villamil salgan aproximadamente setenta mil vehículos informó julio césar saona ya pero yo del 4.8 al 3.6 por ciento el gremio de comerciantes minoristas de guayaquil informa que al menos mil negocios sucumbieron ante el temor un informe completo este lunes uno de mayo en la noticia emisión estelar las vacunas golpean al comercio y provocan un aumento en el desempleo según el INEC la tasa disminuyó del 4.8 al 3.6 por ciento el gremio de comerciantes minoristas de guayaquil informa que al menos mil negocios sucumbieron ante el temor un informe completo este lunes uno de mayo en la noticia emisión estelar el asambleísta peter calo acusado de violación se defenderá en libertad durante la audiencia efectuada este jueves en la corte nacional de justicia la magistrada dispuso medidas sustitutivas para el legislador aunque el asambleísta peter calo fue liberado este deberá llevar grillete electrónico presentarse dos veces por semana ante la autoridad de la corte nacional de justicia y no podrá salir del país calo acusado de violación recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva la jueza acaba de dar la libertad a peter calo con la medida cautelar de presentación periódica y previsión de salida del país para que pueda presentarse en libertad la decisión judicial obedecería según la representación jurídica de calo a que este no cometió delito alguno los actos libidinosos no fueron comprobados de acuerdo a la naturaleza sexual del delito por el cual se realizó en este caso la imputación formal de la fiscalía el 26 de abril una llamada que llegó al eco 911 que anunciaba que se había cometido una presunta violación desplegó un operativo hasta un hostal cercano a la legislatura fue en el lugar en mención donde calo y la supuesta víctima fueron encontrados a las calles gran colombia y asencio gándara en ese lugar había existido un hostal y a la llegada del personal policial una ciudadana de 19 años de edad había indicado que habría sido víctima de una presunta violación por un ciudadano que hoy conocemos sería un legislador dentro de este proceso el periodo investigativo es de 30 días posteriormente se deberá realizar una nueva audiencia informó Javier Rosero son las 7 de la mañana con 43 minutos tres hombres fueron detenidos durante un operativo policial en la provincia de Santa Helena a los aprendidos se les encontró en su poder armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización la policía nacional logró la captura de tres sujetos que en actitud sospechosa se movilizaban en un taxi entre las comunidades de Libertador Bolívar Montañita y Olón en la zona norte del cantón Santa Helena al ser interceptados se logró incautar una cantidad considerable de sustancias sujetas a fiscalización la línea de investigación los llevó hasta un hotel donde se hospedaban y dentro de la habitación encuentran una maleta color amarilla y dentro de ellas 11 fundas con la sustancia vegetal lógicamente de características de marihuana es así que la policía nacional procede a la aprehensión de los tres ciudadanos el comandante hace un llamado a los propietarios de los taxis para que tomen precauciones al momento de facilitar las unidades a particulares que como en estos casos los utilizan para realizar actividades ilícitas que eso también es una lista que realmente si nos preocupa cuando realmente los propietarios de los administradores o los gerentes de las compañías tendrían que tener sanciones ejemplarizadoras para los dueños o propietarios o incluso las personas que alquilan este tipo de vehículos que son utilizados para este tipo de delitos en otro operativo se logró neutralizar a tres individuos que portaban armas y droga uno de ellos era reincidente la misma que tiene con una boleta boleta por no dar cumplimiento a las medidas sustitutivas que se le dictó en ese tiempo y ellos nuevamente recaen este tipo de delitos con respecto a la comercialización imposible detenencia o posesión de armas de fuego los aprendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao luego de que el Cosepe declaró al terrorismo como amenaza contra el estado expertos analizan las implicaciones y la viabilidad de esta medida noticias como estas son las primeras imágenes que se viralizaron tras lo que fue una noche de terror para quienes habitan en el barrio chino del cantón Yaguachi o estas de acá un señor específicamente es un trabajador de un local de compra y venta de joyas de este sector está amarrado tiene amarrados explosivos en sus cinturas se han vuelto como el pan de cada día ya es común escuchar que bandas organizadas atemorizan a la población a cualquier hora y en cualquier zona del país en torno a esta crítica situación de inseguridad y criminalidad el gobierno tiene claro un objetivo enfrentar al crimen organizado y las acciones ya iniciaron en las últimas horas autoridades de gobierno declararon al terrorismo como una amenaza contra el estado expertos se pronuncian sobre esta medida afirmando que esta decisión es viable para el país ya con la existencia de un mayor control y vigilancia haciendo barrido tanto en los lugares donde tienen sus centros de operación estas bandas y una vez que estén apresados yo creo que va a ir bajando poco a poco este clima de violencia pero que implica ser terrorista según el código orgánico integral penal el delito de terrorismo está tipificado en el artículo trescientos sesenta y seis y sanciona a la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida la integridad física o la libertad de las personas así como pongan en peligro las edificaciones medios de comunicación transporte valiéndose de medios capaces de causar estragos la sanción para terroristas está de diez a trece años según lo que determina el COIP lo que ocurre en el país es que tenemos grupos organizados que tienen vínculos internacionales y que por supuesto han operado bajo la lógica del terror en este marco el consejo de seguridad del estado COSEPE recomendó además al presidente Guillermo Lazo expedir un decreto ejecutivo donde se establezcan las medidas coercitivas urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta a los ecuatorianos en Quito informó Ismenia Solorzano son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos es momento de salir nuevamente de estudios para retomar nuestro contacto con nuestro compañero Jorge Salazar él permanece en el puente de la avenida Pedro Menéndez Gilber cuyas bases se incendiaron el día de ayer en un flagelo que demoró casi cinco horas en poder ser controlado ¿qué ocurre ahí a esta hora de la mañana Jorge? adelante te escuchamos Luisa y amigos ¿qué tal? muy buenos días efectivamente continúo en la avenida Pedro Menéndez Gilber una de las arterias principales de acá de Guayaquil por donde según un estudio realizado por la ATM circulan aproximadamente ciento sesenta y tres mil vehículos al día ciento sesenta y tres mil vehículos diariamente circulan acá por esta arteria y que ayer por cuanto permaneció cerrado este paso vehicular elevado provocó congestionamiento vehicular en otras arterias de acá de la Perla del Pacífico que últimamente no es tan pacífica que digamos el comportamiento Luisa en este momento es habitual ¿sí? porque en horas pico acá el trancón es evidente pero al menos ruedas ¿sí? es un congestionamiento parcial lo que se tiene previsto es que a las nueve de la mañana con treinta minutos de este viernes nuevamente se cierre la circulación de vehículos sobre el paso desnivel porque la dirección de horas públicas del municipio de Guayaquil va a hacer la última inspección y por lo consiguiente también la evaluación determinante para verificar si la estructura como tal las bases del puente sufrieron o no afectaciones y este trabajo va a durar varias horas se va a extender hasta las cuatro de la tarde en este momento mi compañero Martín Asenso está enfocando mostrándoles cuál es el comportamiento del tráfico en este momento vamos en este instante a un corte comercial pero ya regresamos con más información de otra índole pero también actualizando sobre este tema que tiene que ver con el tránsito vehicular en Guayaquil ya venimos siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos un joven fue asesinado por sicarios que lo siguieron en moto hasta el sector de San Miguel en el cantón Milagro provincia del Guayas de acuerdo a las primeras investigaciones la víctima estaba amenazada por un lío de fallas el cuerpo quedó en una esquina junto al poste de alumbrado público hasta aquí Orlando Glaglay Chacán corrió con la intención de escapar de sus verdugos pero lamentablemente no pudo ser más rápido que las balas consideraríamos que es una muerte selectiva porque el ciudadano ha salido de su domicilio no sé cuál es cuál sería la circunstancia del que vino por este sector y obviamente si fue victimado le estuvieron siguiendo y si es se considera una muerte selectiva la calle Juan León Mera del sector San Miguel en el este de Milagro fue acordonada para que criminalística pueda levantar los indicios balísticos que quedaron a unos 30 metros del cuerpo la víctima según la policía era comerciante al igual que su familia y las primeras pericias revelaron que estaba bajo amenazas de muerte el señor presenta lo que se pudo observar ver los impactos de proyectil en su humanidad de lo que se conoce de parte de los familiares desde que se trata de una venganza de una de una amenaza que ha tenido ya arrastrando al ciudadano por alguna fémina o problemas de falta la familia del joven llegó al lugar de los hechos y las expresiones de dolor eran inevitables la moto en la que se movilizaba la víctima fue llevada a los patios de la policía judicial mientras que el cuerpo a la morgue para la autopsia de ley en Milagro informó Miguel Laje el allanamiento a un taller clandestino permitió la localización de tres vehículos reportados como robados en Machala provincia de Luro en el lugar se encontraron además decenas de piezas y partes de automotores una persona fue detenida fue un operativo ejecutado por el grupo de operaciones motorizadas quienes tras la denuncia de que delincuentes habían sustraído un vehículo en la vía pasaje que era a la altura de Gramalote procedieron a allanar este taller clandestino ubicado en la ferroviaria al este de Machala teníamos el conocimiento que en este sector anteriormente habían ya sido sustraídos habían sido ya guardados algunos vehículos de unos meses atrás entonces nosotros avanzamos verificamos y para buena suerte nosotros verificamos el vehículo encontramos el vehículo para sorpresa de los agentes en el lugar no solo hallaron la camioneta robada sino otros vehículos accesorios y autopartes de dudosa procedencia encontramos como otra novedad el vehículo un vehículo aveo color azul de igual manera se le verificó las placas no consta el número de chasis el número de motón consta otra serie como ustedes pueden observar son algunos accesorios que se encuentran dentro del taller mecánico de igual manera tenemos dos motores uno de un Suzuki Forza y un vehículo de un Nissan que de igual manera están adulterados están limados perdón el número de el número de motón según el uniformado los delincuentes utilizaban el lugar como taller mecánico pero solo era para despistar pues allí traían los vehículos sustraídos y los desmantelaban se puede deducir que aquí venían les cambiaban las placas adulteraban el número de chasis el número de motón se puede deducir ¿por qué? porque tenemos limados y cambiados los números de los motores que están acá una persona quien sería el propietario y trabajador de dicho lugar fue detenido para investigaciones informó Richard Ceballos amigos así concluye la presente emisión de la noticia disfruten de su feriado pero no se olviden que aquí en la noticia trabajamos en lunes claro que sí uno de mayo día del trabajador y lo vamos a honrar haciendo aquello que sabemos hacer llevarles la mejor y más completa información sigan en nuestra sintonía enseguida la noticia en la comunidad un fuerte abrazo